No se puede cortar, entonces lo tenemos que hacer de esta manera. Por ejemplo, en el trabajo de Renato, su nombre es Agustín, y está trabajando en un pedazos de madera. Para cuando alguien comienza, nosotros tenemos que empezar con las vidas pequeñas, ensambladas. En este caso ya hay un solo pedazo de madera, pueden verlo, el tipo, y se siente el número. Él es mi sobrino, Raíl. Hola, hola. Comenzó conmigo cuando tenía 12 años de edad. Tiene 20 años, y con un piso con torsio. Pero por ejemplo, cuando nosotros vamos a comenzar a hacer una pieza, lo primero que hacemos es seleccionar el trozo de madera, dependiendo de la pieza que nosotros pensamos o nos imaginamos hacer. Cuando empiezas el calvary, es necesario seleccionar la pieza de copal. Cuando empiezas a la pieza de copal, estudias de deformación, por ejemplo, este. Y tú usas esa expresión para usar la pieza de copal. Después, ya que tengamos el trozo de madera, lo primero que hacemos es buscar el balance, como se vaya para la pieza, ya es horizontal. Y ya para la vez termina, al final, como con el machete y con la búrgica todavía tiene una forma rústica, vamos a comenzar lo que yo, los buchillos. Cuando empiezas a la pieza de copal, el color es verde. Cuando empiezas a la pieza de copal, el color es verde. Cuando empiezas a la pieza de copal, el color es verde. Si, por ejemplo, recuerda el color de la pieza de copal en la mañana, es un pequeño blu. ¿Recuerdas? Es una hermosa pieza de copal. Cuando empiezas a la pieza de copal, el nombre es añil. ¿Es añil? ¿Puedo pasar a la otra parte? Es una hermosa planta de Oaxaca, de la ciudad de Añil, de Tepec. Cuando empiezas a la pieza de copal, el color es verde. Es la misma color que el documento en la noche. Es el color. Es el color que usó en mi familia para pintar las piezas. Hoy, más o menos, hay 45 diferentes personas trabajando en este workshop. Hoy, ahora, es el documento de la forma de pintar las piezas. Es la historia de mi familia para pintar las piezas. Es muy especial. Es muy espiritual para mí.